Bien, ¿cómo es el sistema de juego? ¿Cómo se dividen estos 37 equipos? Bueno, se desarrollan, se arman zonas, zonas de 4 o 5 equipos, los cuales juegan todos contra todos y a partir de ahí, de acuerdo a cómo quedan en sus respectivas zonas, se van nivelando para jugar Copa de Oro, Copa de Plata, Copa de Bronze y hasta Copa de Vino así que todos terminan jugando por lo menos 4 o 5 partidos hasta el mismo domingo, al mediodía por lo menos, la mayoría sigue jugando así que esa es la idea, no que ya el sábado se quede eliminado y no puedan jugar más, sino que se nos nivela de tal forma que puedan seguir jugando y quedándose a disfrutar del gole y hasta el mismo domingo Bien, ¿son dos mujeres y dos hombres los que comprenden el equipo? Sí, sí, son dos varones y dos mujeres, todos vienen con su indumentaria para igual, digamos, camisetas o remeras los ZEP se juegan a ganar 2 a 15 puntos, y bueno, como te decía anteriormente, de forma continua hay retros oficiales que vienen de la Asociación Santa Fecina a dirigir el encuentro así que esto es todo bastante serio, bastante ordenado, así que por eso cada año, ¿no es cierto?, se va incrementando la cantidad de equipos Es justamente lo que apuntábamos, ¿no? Si no sería un torneo con un grado de seriedad, la gente no concurriría cada año, ¿no? No, lógicamente, lógicamente, más allá, ¿no es cierto?, de que hay equipos competitivos, de que hay equipos que vienen a pasar el rato, a divertirse, a juntarse con amigos no se les quita la seriedad, después, bueno, para amenizar la noche, ya que obviamente se hace largo hay música durante toda la noche, todo el día, se arma un show de karaoke bueno, en fin, también hay un servicio de atención médica con una carpa constante en todo el predio durante todo el evento así que estamos, está todo preparado y listo para la mejor andación posible a los participantes y a toda la gente que se acerca a ver el torneo ¿Hay algún costo de la entrada para la gente que quiera ir a observar? No, 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 no hay costo, no hay costo de entrada, es libre, es libre y gratuita, los cuartetos